Yo me separé de Julián porque me fue infiel Por lo que Dios Gida es lava rompen llanto al confesar que Julián, su ex esposo, si le fue infiel mientras ellos estaban de lo más tranquilos ¿Qué habrá pasado con Julián? Además lo llamaron y esto fue lo que él dijo Obviamente cuando salen las imágenes de ustedes mi intención no era todavía salir a anunciar nada Pero me había obligado a hacerlo, me había obligado a hacerlo Pero lo hice porque se estaban hablando cosas feas de una chica que yo apareció Ante tal hecho Gida es lava no pudo más y rompió en llanto Al parecer esta parejita nunca terminaron en buenos términos Como lo anunciaban en todos los programas de espectáculos Hasta Magali Medina Yo le descubrí la infidelidad Decidí callar lo guardé tanto tiempo por mis hijos Solo por Dios Bueno obviamente cuando salen las imágenes de ustedes mi intención no era todavía salir a anunciar nada Pero me había obligado a hacerlo, me había obligado a hacerlo ¿Él tenía una relación paralela? ¿Fue un coqueteo o un coqueteo que tuvo un final? No, coqueteo no fue, cuando él me fue infiel nosotros estábamos bien, estábamos juntos Yo estaba cuidando a mis hijos y él estaba en Argentina, la infidelidad fue en Argentina Y esta es la realidad de las cosas Yo se la descubro porque siguieron hablando Primero a inicio del año pasado Tenemos una discusión y Gida me pide un tiempo Porque no quería estar conmigo y quería pensar a ver qué quería hacer Y a pesar de que yo propuse ir a la psicóloga de parejas Yo propuse hacer muchas cosas para salvar la relación Y en el medio de estas peleas y estos ahí venés Nosotros decidimos terminar nuestra relación Yo me voy a Buenos Aires A ver qué voy a hacer de mi vida Para mí fui a Argentina a pensar Voy a la casa de una amiga Y solamente yo ingreso a la casa de mi amiga A tomar unos vinos, nada más Y ella, como dicho, mi único error Es que yo le dije que yo había ido a un bar en Palermo Y al lugar yo me había ido a la casa de este Ahí no es, ahí no es sal, corre, raro Olvídate No, además Bueno, tuve que salir a aclararlo por estas imágenes de ustedes Pero son códigos que manejamos entre nosotros A la interna A la interna Es una empresa Manejó códigos que manejamos a la interna Pero bueno, es una chica buena Pero habla de los sentimientos de Gida Dice que la quiere, dice que está ahora enojada No acepta que le fue infiel Pero le dijo que se había ido a tomar unos vinos a la casa A otra casa que no era la que Gida luego se enteró La verdad Entonces, ¿por qué mintió si te vas a tomar unos vinos con un amigo? ¿Por qué dice? O una amiga ¿Por qué dices que estás en otro lado? Eso despierta suspicacias Me imagino que se referirá a eso y a otras pruebas Que tiene Gida también en su poder Y sabrá de qué habla Y se ha callado un año esto Y tienen hijos en común Y lo ha dicho como lo ha dicho Y lo ha hecho público Aquí en nuestro show No creo que sea solamente como lo plantea Como lo banaliza ¿No? Ataranta un poco, creo, ¿no? A mí sí me atarantó Logro de su cometido Que sí, que no Que la amo Que la quiero Pero que no Te juro, ¿no? Era una... Yo que... Lengua turco era eso Yo entendí ¿Y cómo quedó la reportera? Pachacito mío Pachacito de trajo ¡Ay, Dios! No va más Bueno, ya saben lo que va a durar esto Lo que es el sabor de mi chicle Bueno ¿Y qué dijo Gida eslava Ante las declaraciones de Julián? Vamos a verlo Yo lo único que le digo es que yo la amo La quiero Julián, perdón La respeto un montón ¿Para qué la dejaste? La sigo admirando La sigo queriendo Pero Gida, estamos enojados Estamos enojados Y lo que tenemos que entender es que no es que Ya nos dejamos de querer Y ella me dijo que no Que no me quería Ah, yo le pregunté a Gida Y ella me dijo que ella Tuvo que terminar la relación por infidelidad Pero que sí, lo seguía queriendo Al menos eso fue la versión de Gida ayer Eso sí Ella sí me quedó más claro Independientemente de que hay cosas que No piense como ella Ni creo que son tanto como ella lo dice ¿Como qué, por ejemplo? Para mí Para mí, ¿ah? Sí, hay Es que no Es que Lo que pasa es que me da pena Porque Para mí Que le he dicho hasta en su cara Que No lo digo como Ah, está despechada Pero sí hay algo de despecho Que la entiendo Pero Por otro lado Ella ya está con otra pareja Entonces Como es Ella siente que Ha visto Con sus ojos Aunque no sea la misma persona Verlo a él con otra Yo creo que ella se le removió todo Porque para ella Sí le fueron infiel Hay una carga de despecho Pero también hay una carga de De que le revienta La injusticia Sí, también Ella está sacando muy barata Y está aprovechando Y todavía Todavía hace bromita Para dejarme mal Ah, no Entonces aquí salgo Y pongo ya los puntos Y cuando uno Aprieta en la herida Y no está cicatrizada Salta Saltan los sentimientos Saltan lo que uno piensa superado Y además Fingir Es doble desgaste Y esta mujer Lleva con dos meses fingiendo ¿No? Yo te dije en su momento Que uno de los dos Se estaba haciendo el babas Para complacer al otro Y además Tenían intereses en común Que era lo de la película Y acá sí Los dos Cayeron Jugaron con fuego Y se quemaron Bueno, ya la inversión Estaría hecha Y dijimos Vamos a intentar Separar el polvo de la paja Pero no quedan por los hijos Ahora miren A lo que están expuestos Los hijos A todo eso Y la cosa no les Siempre la verdad es mejor Siempre serán auténticos Y los sentimientos No se anulan No se sepultan No se entierran No se maquillan Se viven Se viven Te permites vivir Si quieres llorar Llora Si quieres acusarlo A lo acusas Si quieres decirle a la cara Todo lo que tiene guardado Se lo dices Tienes días que son mejores que otros Si quieres no volver a verlo Y no decirle nada suficiente Con lo que tú sabes También Ella decidió fingir Ella decidió seguir adelante Ella decidió priorizar también el negocio Que no se les caiga el chiringuito Y seguir ahí ¿No? Adelante Entonces también Llega un momento En el que se nota Uno no es robot No te rige la inteligencia artificial Somos seres humanos Por lo tanto emocionales Y a veces El sistema emocional Nos traiciona Eso es verdad Vaya que sí Bueno ¿Pero qué dice de la reportera? Porque a él no le va a traicionar El sentimiento Ni nada Porque parece que aquí No hay más de lo que vimos Pero no sé por qué siento Que se ha llevado O sea sentido Obligado A ponerle un título Pues y ya Saliente exclusivo Mientras dure Mira Bueno obviamente Cuando salen las imágenes De ustedes Mi intención no era todavía Salir a anunciar nada Pero me vi obligado A hacerlo Me vi obligado A hacerlo Pero lo hice Porque se estaban hablando Cosas feas De una chica De una chica Que yo aprecio Y quiero Me vi obligado Porque es una palabra que necesitamos nosotros Y es una interna entre nosotros Nos veníamos conociendo Uno no entiende bien Cuáles son las reglas De cuando vas conociendo a alguien Si podés estar con otro No sé qué somos No sé qué somos Lo vamos a ir conociendo Ya está O sea reculó Retro se dio Vale retro No 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 Por ahí no era No Ricardo Steven Lánzale por favor Esa recalculada Que se ha metido ¿Cómo se se ría la chica? Porque de verdad Que... Me dio pena También ir a la reportera ahora ¿Te dio pena? ¿Por qué te dio pena? Porque se sentía fija Se sentía la única No no Te lo di en serio No 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 Porque de verdad Ella no ha hecho nada malo O sea en todo caso Ella es soltera Y él también Pero claro ¿Pero qué esperabas? ¿Que le pida la mano? No No hubiese dicho nada No hubiese dicho nada Simplemente es una chica Que conocí Estoy saliendo Pero que es exclusivo Que no sé qué Después que sí Que no tuve Estoy obligado a Mucha explicación Con respecto a ella Para... Y yo aparte No a Clárez A él sí le ha pasado eso A él sí le ha pasado eso A él sí le ha pasado eso Ahí está La frase Le ha salido a él Mira en verdad Es como me he sentido obligado Estaban hablando cosas malas de ella No la voy a dejar Como si fuera una cualquiera Porque le tengo cariño Porque me gusta Porque esto nos estamos viendo Pero no Ni mi novia Ni... No sé si planeo Ahora me siento obligado A hacerlo Entonces ahí está la versión Del propio protagonista Y no necesariamente Cómo te acomodan ¿No? Este... La noticia A veces Entonces ya lo tienes De repente Ella le pidió Que dijera eso De repente Él lo hizo naturalmente Pero igual Igual Después de esto Yo no necesito ser Ni de adivino Ni que me posea Rodrigamus Ni mucho menos Para saber Que esto va a durar Lo que el sabor del chicle Lo que... ¿Qué te puedo decir? A mí lo creo También, ¿no? A mí lo creo Pero bueno Ella ya sabe Cómo se mete Y con quién se mete Cuando uno se mete Con alguien que recién Recién Se ha separado Tiene que tomarlo con pinzas Porque en la mayoría De los casos Lamentablemente No funciona Porque es algo reciente Igual la reportera Debe estar todavía Recuperándose, ¿no? ¿De qué? Porque ha sido un castigo Una sanción inclemente ¿No? Ha sido realmente No va a volver A entrevistarlo Vaya severidad Vaya severidad A ver Hay una persona Que es la que tú Has oficializado Como tu saliente Que es la que trabaja ahí ¿No? Entonces puede que haya Un conflicto de intereses Puede que haya Un tema de ética Si uno es... No Mira, te voy a decir algo Si uno es profesional No pasa nada ¿Qué es lo único Que no va a poder hacer Priscila? Entrevistarme a mí O ser objetiva conmigo O ser objetiva, no sé Con este tema De la ruptura De mi relación O de lo que declaro Shida De repente ya La reportera habló Con su jefa Y quedaron en eso Entonces Han hecho un paréntesis Entonces como yo Me he enamorado De alguien de la parándula Yo ya, gracias Ahí no más Yo no me meto en ese tema No me pregunten No nada, no, no, nada De repente le bajan Un poquito el sueldo ¿De repente? Claro, porque él no va a hacer Su chamba al 100% ¿De repente? Bueno, pero si no hay esa nota Y otras notas Que tienen que salir, ¿no? Por eso pues Por eso Pero por ejemplo Si tienen que contar Que ella no pa' eso Bueno, ya Está bien Sí, sí, sí Ya la mandarán A bajar